Con su permiso, señor presidente. Buenos días. El estado de Jalisco cuenta con 125 municipios y una población de casi 8 millones de habitantes. En nueve de ellos se concentra el 68 por ciento de la población, un poco más de 5 millones, y en estos nueve municipios, que son Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Dezúñiga, Tonalá, Porto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno y Tepatitlán de Morelos, son donde se concentra también la parte delictual del estado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La incidencia delictiva de los delitos que le da seguimiento el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todos ellos, a excepción del de extorsión, es el que se identifica que va a la alta, tiene un octavo lugar dentro de la estadística que saca el secretariado. Todos los demás delitos tienen números hacia la baja. Y ahorita vamos a ver las estadísticas. El robo de vehículos. Entonces, aquí podemos observar en el acumulado, como del 2018, 2019, 2020, tiene esa tendencia. En 2018 hubo 19 mil 786 robo de vehículos. En el 2019, 16 mil 106. Y lo que va del año, seis meses de este año, cuatro mil 644. En homicidios dolosos, del 18 al 19 hubo un incremento, pero del 19 al 20 hay una reducción. En el 19 son más de dos mil homicidios. En lo que va de estos seis meses, únicamente 739. En el robo a negocios, de igual manera, es una tendencia de reducción. En el 2018, más de 16 mil. En el 19, 14 mil. Y en el 20, cuatro mil 283. En extorsiones, también tiene esa misma tendencia. 755, 712 y 303 en lo que va del año. El robo a transportistas. En el 2018 fueron 659 eventos. En el 19, 299. Lo que va del año, 161. En el robo a casa habitación, con la misma tendencia hacia la baja, 2018, más de ocho mil eventos. En el 2019, 6 mil 700. Y en lo que va del año, 1927. Narcomenudeo. El narcomenudeo, también, dentro de lo que se tiene registrado en el secretariado, tenemos 2 mil 316 eventos. En el 19, mil 714. Y en el 2020, 436. Y aquí está la gráfica que pueden ustedes observar cómo la tendencia va hacia la baja. Secuestros. Los secuestros, comparando los años, en el 2018 al 19 hubo un incremento de cuatro, cuatro registros de este delito. Y en lo que va del 2020, llevamos seis en violaciones. En lo que es violación, tenemos también un incremento del 18 al 19 de casos. Y del 19 al 20, también una reducción importante de 432 a 154. Tomando en consideración todos los delitos de impacto, tiene también una tendencia similar. En el 2018, tenemos 84 mil 41 eventos. En el 19, 77 mil 765. Y en el 2020, 25 mil 326. Esto, repito, es conforme al seguimiento que da el secretariado ejecutivo. Considerando los homicidios dolosos en la presente administración aquí en Jalisco y hasta el mes de mayo, es lo que se tiene registrado, el Estado ocupa el quinto lugar con 2 mil 802 homicidios. Y si consideramos estos mismos homicidios por cada 100 mil habitantes, el Estado ocupa el 12 lugar, muy cercano a la media nacional. Adelante. Los municipios con mayor incidencia. Se identificaron 14 municipios en donde hay incidencia delictiva. En estos 14 están los nueve con mayor número de habitantes. Y hay cinco en donde se concentra, hay presencia de todos los delitos a los cuales se les da seguimiento y se atiende. Estos son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Estos cinco primeros son los donde se concentra el mayor número de eventos delictivos. En cuanto a seguridad pública en el Estado, las fuerzas estatales tienen una presencia de casi 30 mil elementos. En lo que es los cinco municipios de Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, que son donde se concentra la incidencia delictiva, ahí tienen el Estado 22 mil hombres en estos cinco municipios. 22 mil policías que están atendiendo esta situación. Y en los otros municipios hay casi 7 mil 500 distribuidos. En Zapopan, en lo que es Zapopan y Guadalajara, el área metropolitana, casi 15 mil policías, que es el 50 por ciento, atendiendo la incidencia delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, se tiene una presencia importante también apoyando al Estado. Sedena, Semar, Guardia Nacional, aquí vemos los efectivos que se tienen y los operativos que están en rojo. Hacemos un total de cinco mil 355 elementos operativos desplegados en todo el Estado, coadyuvando con el esfuerzo que se realiza. Y que sumado a lo que tiene la Policía Estatal y Municipal, hacemos un total de 40 mil 483 elementos aquí en Jalisco, y 35 mil 273 que están operando en las ocho coordinaciones de la Guardia Nacional en las que se divide Jalisco. En estas ocho coordinaciones se tienen ya 29 instalaciones de la Guardia. Solamente nos queda una más porque ya existe en Puerto Vallarta. Estas 29 están establecidas en Mesquitic, en Tequila, Zapopan, Agualulco de Mercado, Puerto Vallarta, Mascota, Ameca, La Huerta, Cocula, Tlajomulco de Zúñiga, Tuxpan, Sayula, Tamazula de Gordiano, Jocotepec, Iztahuacán de los Membrillos, Ocotlán, El Salto, Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Tlaquepaque. Hay tres instalaciones. Tonalá, Cuquio y Colotlán, que también hay tres instalaciones. Entonces, esta presencia de la Guardia Nacional, estas instalaciones de la Guardia Nacional buscan que tenga esta fuerza, esta Guardia Nacional, una presencia en todo el territorio de Jalisco que genere condiciones de seguridad y que estando ahí atienda la problemática delincuencial que se presenta, que no tengan que ir desde Guadalajara, desde la capital, atender una problemática en Ocotlán o en Tonalá, sino que ya haya fuerzas en esos lugares que atiendan lo que se esté presentando. Esa es la estrategia que se ha buscado, esa presencia territorial en Jalisco y en todos los estados de la República. Los aseguramientos que se han tenido a través de la administración por parte de las fuerzas federales. Mencionaré aquí los 512 detenidos que se han realizado, 2 mil 66 plantillos de marihuana destruidos, más de 22 toneladas de marihuana asegurada, 447 kilogramos de cocaína asegurada, 603 armas entre cortas y largas, más de 52 mil cartuchos asegurados, 8 laboratorios clandestinos en el estado, 208 mil 380 dólares y casi un millón de pesos de moneda nacional. En cuanto al robo de hidrocarburos, que es un delito que también se presenta, aquí en el estado hay tres ductos. Tenemos el ducto León Aguascalientes, el ducto Cactus Guadalajara y el ducto Salamanca Guadalajara. En estos tres ductos hemos localizado 412 tomas clandestinas, hemos asegurado 98 vehículos, hemos recuperado 486 mil 201 litros de combustible, cinco predios y 25 personas. Este es el esfuerzo que se ha hecho Guardia Nacional, SEMAR y SEDENA en lo que es la seguridad en los ductos. Se han identificado cinco municipios en los que está la mayor cantidad de estas tomas, Tlajomulco, Zapotlanejo, Tala, Zapopan y Atotoninco. Adelante, por favor. Este es en relación a las tomas clandestinas. En el 2018 se detectaron 1.460 tomas clandestinas con una desviación de casi 4 mil barriles diarios. En el 2019 nada más 185 tomas y la desviación es de 322 barriles diarios de crudo. Y en el 2020 únicamente 48 tomas con 190. Estas tomas clandestinas representan, lo que se extrae aquí en el Estado, representan el 1.07 por ciento del total a nivel nacional. En cuanto a recursos que son asignados al Estado y que tienen una injerencia directa en la seguridad, está el FASP, el Fortasec y el Fortamun. Y aquí vemos las cantidades, 377 millones en el FASP, 263 en el Fortasec y en el Fortamun, 5 mil 632 millones. Entonces, estos recursos van destinados a fortalecer diferentes aspectos de la seguridad. Y en cuanto a los programas sociales, son 18 programas en los cuales tenemos más de un millón de beneficiarios, haciendo un total de recursos que llegan al Estado, más de 13 mil 22 millones de pesos. Estos programas sociales van enfocados precisamente a donde se identifica que se generan las causas que van a provocar la violencia o la delincuencia en las diferentes partes de nuestra República. La que sigue, por favor. En cuanto a la atención de la emergencia sanitaria, en Jalisco se cuentan con 62 instalaciones hospitalarias, son 18 del IMSS, 3 del Issste, 37 del Estado, 1 de Semar y 3 de Sedena. Se tiene una disponibilidad del 85 por ciento de camas en cuanto a hospitalización y el 58 por ciento de camas de terapia intensiva. Adicionalmente, se han realizado por parte de las Fuerzas Federales seguridad e instalaciones, que aquí solamente hay una a la que se le da este servicio, 165 metros de patrullaje y se tienen 10 fuerzas de reacción para apoyar al Estado en alguna necesidad dentro de esta emergencia. En cuanto al auxilio a la población civil, se ha aplicado el Plan Marina, el Plan de la Guardia Nacional y el Plan DN-III, en 52 eventos por lluvia, en tres derrame químico, en dos explosiones, en 32 incendios forestales, en seis accidentes vehiculares, uno ferroviario y uno aéreo, empleándose más de tres mil elementos y 279 vehículos. En cuanto a búsqueda y rescate, de enero al 15 de julio de este año, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Salvamento de Vallarta, con sus 14 elementos y sus dos embarcaciones de Fender, han realizado 14 operaciones, han rescatado a 11 personas y han realizado tres evacuaciones médicas. Esto es todo. Esto es todo, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.